Hola amigas y bienvenidas un día más a Un ratito para mí. Hoy voy a ir directo al grano con la temática que toca y es el dilema de las redes sociales. La verdad es que tengo ganas de tratar este tema porque siento que este episodio va a ser como una reflexión en voz alta. Que bueno, a ver, todos los episodios lo son, pero en los anteriores episodios eran temáticas de las que yo previamente ya había reflexionado y ya tenía como una postura al respecto. Y sí que es verdad que mi postura en cuanto a las redes sociales es un poco la misma, pero siento que es un tema complejo y que no está de más de vez en cuando pararte un ratito a evaluar cuál es tu situación, cuál está siendo tu relación en este momento concreto de tu vida en cuanto a las redes sociales. Y bueno, además en mi caso, que las redes sociales son mi trabajo, pues hace que la cosa sea pues un poquito más compleja aún, porque obviamente pues ocupan una gran parte de mi vida. Así que nada, pues tengo ganas de este episodio, de que compartamos un poco entre todas lo que suponen las redes sociales en nuestra vida, los aspectos positivos, los negativos, y que entre todas pues podamos darnos consejitos de de qué manera las podemos utilizar para que nos hagan más mal que bien, básicamente. Así que sin más dilación, os cuento un poquito mi historia con las redes sociales, porque amigas, yo soy una persona adicta a las redes sociales. La palabra adicta es muy heavy, la verdad, y decir soy adicta, o sea, acompañar esa palabra con el soy es más heavy aún, sea cual sea cual sea tu adicción, pero sí, la verdad es que lo soy, y paso mucho tiempo en redes, ahora hablaré más adelante de esto, pero el caso es que me han gustado desde siempre las redes sociales. El primer recuerdo que tengo utilizando redes sociales era pues de hace 16 años, más o menos, que yo tenía 12 años, y siempre me ha pasado que yo siempre he ido como muy adelantada en cuanto a las redes sociales, y ahora os explico por qué, pero he tenido todo tipo de redes sociales durante todos estos 16 años, que más o menos era cuando empezaban a crearse las redes sociales. He tenido todo tipo de redes sociales y además siempre en casi todas las redes sociales he estado como creando contenido hacia afuera, o sea, yo por cada red social más o menos siempre, o casi siempre, he tenido mi cuenta personal y después una cuenta pública. Así que bueno, os cuento un poco y me va a parecer interesante hacer este repaso porque, pues eso, son cosas que siempre han estado ahí en mi vida, pero nunca me he parado como a pensarlo y hacer un recorrido entero. Y el caso es que el primer recuerdo que tengo de las redes sociales, yo creo que era la primera red social que he tenido, yo creo que ha sido Metroflog. ¿Alguien se acuerda de Metroflog, amigas? Esto es muy antiguo, ¿vale? O sea, ahora mismo yo me estoy sintiendo muy mayor. Pero sí, por si alguien no sabe lo que es Metroflog, era un blog, era un tipo de blog donde tú ibas, pues sí, haciendo publicaciones, publicabas una foto, creo que era una por cada publicación, y ponías como un texto, una descripción. Normalmente, pues yo ahí escribía al estilo Messenger, puro y duro. Bueno, espera, claro, la primera red social también pudo haber sido Messenger. Fue todo un poco a la vez. Messenger con Metroflog, con Fotolog... Y bueno, el Messenger, por si alguien no lo sabe... ¿Hay alguien que no sabe lo que es Messenger? No lo sé. Supongo que sí, obviamente existirá gente. Pero bueno, Messenger era básicamente un chat. Un chat como a día de hoy es WhatsApp, básicamente, pero solamente en el ordenador. Grandes tiempos los de Messenger. Es que en realidad yo siento que podríamos hacer un capítulo entero solo hablando de cada red social. De hecho, a mí me encanta escuchar podcasts nostálgicos en los que hablan de las redes sociales como eran en el pasado, etc. Pero bueno, en este episodio tampoco me voy a enrollar una a una por cada red social porque no terminamos nunca. Pero eso, mi primer recuerdo con las redes sociales fue tanto Messenger como Metroflog y Fotolog. Y en el caso de Metroflog y Fotolog, que básicamente era lo mismo, no sé si llegué a tener las dos a la vez o si... Sé que primero fue Metroflog, como que era más antiguo, y después ya era Fotolog. No sé si hubo algún momento en el que estaban las dos a la vez, pero sé que de Metroflog luego todas pasamos a Fotolog, que era como lo más nuevo. Y bueno, el caso es que ahí yo tenía dos cuentas. Tenía una cuenta personal mía donde subía fotos con mis amigas, me seguía la gente del pueblo, yo seguía la gente de mi pueblo, etc. Y luego tenía una cuenta aparte donde solía crear diferentes collages. Me acuerdo que me encantaba como descargarme imágenes random de internet, fotos bonitas. Y después a mí me encantaba pues editar esas fotos, les escribía texto por encima, en plan las típicas frases de si la vida te odia, sonríe y que se joda. Y de repente pones una foto de una chica haciendo pompas, por ejemplo. Cosas súper aleatorias. Pero sí que de esa etapa tengo como un recuerdo muy bonito porque al final pues las redes sociales no eran lo que son a día de hoy. Era algo que solo utilizabas desde el ordenador, por ejemplo. Tenías un tiempo como más limitado, ¿no? Porque había como un ordenador en casa y entonces tenías como una hora al día o la que fuera para utilizarlo. Entonces lo recuerdo como algo muy divertido porque me encantaba pues crear diferentes collages y editar fotos. Siempre me ha gustado. Todo el tema audiovisual y de diseño siempre me ha gustado y empecé desde ahí. Entonces eso. Tenía mi cuenta personal y luego tenía mi cuenta donde pues compartía este tipo de fotos, de ediciones y entonces seguía pues a otras cuentas aleatorias, etc. Luego recuerdo que yo de adolescente fui fan, bueno, fanática hasta la muerte de los Jonas Brothers, ¿vale? Entonces esto marcó un antes y un después en mi vida, literalmente. Primero porque me volví una friki de aprender inglés. Y eso pues mira, eso que me llevaba en mi vida gracias a ser fanática de este grupo. Y no solamente me he llevado el inglés de esa etapa de mi vida, sino que también mi afición a las redes sociales porque al final era un grupo estadounidense y eso hizo que yo consumiese mucho contenido estadounidense. Y al final a España pues todo siempre ha llegado como unos años más tarde. Sin embargo, en Estados Unidos pues ya estaban utilizando redes sociales como Twitter, por ejemplo, que en España era... Nadie sabía lo que era. Yo ya tenía una cuenta de Twitter. Y así pues con más redes sociales. De hecho yo me acuerdo que yo me hice Twitter, pues eso, por los Jonas Brothers porque... Es que no me acuerdo cómo fue exactamente, pero recuerdo que anunciaron que iban a hacer un directo. Creo que lo anunciaron por Facebook y el directo era en Twitter o al revés. O lo anunciaron por Twitter, pero realmente el directo era en Facebook. Bueno, total que yo no me empanaba nada porque todo esto era completamente nuevo. Pero yo ahí estaba a pie de cañón. Me creaba las cuentas para seguir a mi grupo favorito. Y me acuerdo que ese directo me lo perdí porque yo estaba esperando a que se conectaran en la red social que no era. Algo que a día de hoy es como, madre mía, Maite, ¿no sabías hacer eso? Pues no, porque es que en aquel entonces era algo completamente nuevo. Pero bueno, el caso es que a raíz de eso pues también entré en Twitter. Y en Twitter yo la cuenta que tenía era una cuenta fan de los Jonas Brothers. O sea, una vez más, Maite creando contenido público. Es decir, no solo para la gente de mi clase, sino de cara al mundo exterior, por así decirlo. Y amigas, me hice famosilla, la verdad. En aquel momento a eso se le llamaba ser TwiStar, que es una mezcla de Twitter Star, de estrella de Twitter. Y me hice como conocidilla entre el fandom de los Jonas Brothers. Una anécdota que tengo ahí en mi vida. Que bueno, quien dice conocidilla, realmente creo que llega a tener 20.000 seguidores. Pero es que hay que tener en cuenta que en aquel momento eso era una locura. Porque a día de hoy las redes sociales ya están muchísimo más establecidas en nuestra vida, en la sociedad en general. Hay mucha más gente que las utiliza. Y entonces a día de hoy tener los números que había antes se considera poco, ¿no? O sea, a día de hoy pues tener 20.000 seguidores, a ver, es una burrada de gente, la realidad. Pero es como que tampoco se te considera una persona, wow, súper famosa, una cuenta enorme, ¿no? Porque es que a día de hoy ya hemos normalizado que haya cuentas con millones de seguidores, con cientos de miles. Entonces, bueno, como que eso ha cambiado mucho. Pero eso, lo que digo, en aquel entonces tener 20.000 seguidores era... Madre mía, era algo loquísimo. Y bueno, pues ahí estaba yo creando contenido a tope en Twitter. Porque no solamente escribía cosas, yo seguía todavía haciendo mis collages, que siempre me gustó editar las fotos y tal. Haciendo banners para que la gente se los pueda poner de fondo de Twitter o de fondo de pantalla o lo que sea. Y también recuerdo, a la vez que eso, que era la época de 20. La red social que yo creo que todas amamos y que todas llevamos una nostalgia increíble. Porque, amigas, creo que no ha habido una red social mejor que 20. Ahora que lo pienso, era como una red social súper sana. O al menos ese es el recuerdo que se me ha quedado. Solamente entrabas cuando estabas en tu casita en el ordenador. No la llevabas en el móvil y estabas constantemente durante todo el día ahí metida. Entonces era como que dedicabas poquito tiempo a estar ahí. Seguías a la gente de tu clase, de tu pueblo y poquito más. Porque era una red social privada. Las fotos que se subían no tienen nada que ver con lo que se sube ahora. O sea, era naturalidad pura y dura. Guardo muy buen recuerdo de 20. Y el caso es que una vez más, yo tenía mi cuenta personal de MyTirulegui. Donde seguía a mis amigas, a la gente de mi instituto, etc. Y luego también tenía una cuenta aparte de los Jonas Brothers. Una cuenta fan. Y poquito después de aparecer 20, apareció YouTube. Que es la plataforma que a mí me ha cambiado la vida por completo. Yo empecé a ver vídeos en YouTube desde hace muchísimo. O sea, quiero decir, empecé a ver vídeos cuando todavía en España, como que no, una vez más no había llegado a esta plataforma. La gente no sabía lo que era, por lo general. Pero pues una vez más, a raíz de consumir contenido estadounidense, pues yo me metí ahí un poco pronto, ¿no? Y la verdad es que me enamoré enseguida de esta plataforma. A la que a día de hoy le sigo teniendo un cariño increíble. Y mi primer vídeo a YouTube lo subí, yo creo que hace ya 13 años. Es que es muchísimo tiempo. Y me creé un canal con una amiga, ¿vale? No fue mi canal de MyTirulegui, sino que fue un canal conjunto con una amiga. En el que empezamos a subir vídeos tipo videoclips. Entonces cogíamos una canción y nosotras nos dedicábamos a pasar la tarde, pues cuando quedábamos un viernes por la tarde, a hacer el vídeo. Para nosotras era un pasatiempo y nos lo pasábamos pipa. Entonces hacíamos pues como un videoclip y grabábamos tomas diferentes, rollo, pues aquí molaría una toma donde estés así, haciéndolo así con el pelo. Aquí salimos las dos riéndonos, aquí tal. Y por eso tengo un recuerdo muy bonito porque al final, gracias a las redes sociales, como que me di cuenta de lo mucho que me gustaba el crear contenido audiovisual. Y es algo que fomentaba la creatividad. Y tengo recuerdos muy bonitos de quedar con mis amigas para crear vídeos y nos lo pasábamos pipa. Y bueno, pues decidimos abrirnos este canal. Me acuerdo también que había dos amigas estadounidenses que eran como nuestras referentes en ese sentido que hacían lo mismo. Pues hacían videoclips y para nosotras era como ¡buah! ¡Qué guay lo que hacen ellas! ¡Madre mía! Y seguíamos todos los vídeos que hacían y tal. Y esos fueron mis inicios en YouTube. Fue junto a una amiga haciendo este tipo de vídeos. Me acuerdo un día que un vídeo nuestro, que era una tontería de vídeo, era un vídeo que duraba como 15 segundos. Y era como un recopilatorio de todos los vídeos que habíamos subido, pues como si fueran tomas falsas. Pero yo recopilé solo los momentos en los que estábamos riéndonos. Y el vídeo se llamaba ¡Ja, ja, ja! Entonces, literalmente era un vídeo de 15-30 segundos donde aparecían diferentes tomas. Y nosotras riéndonos todo el rato. ¡Ya está! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo tengo el recuerdo, perfectamente me acuerdo, en los pasillos del instituto. Estábamos en cuarto de la ESO. ¿Eso cuántos años son? Creo que son 15 años. De llegar a clase por la tarde, después del descanso para comer. Y que mi amiga me dijese, Maite, Maite, no sé qué ha pasado con el vídeo, pero ya tiene mil visitas. De nuevo, repito, en aquel momento mil visitas. ¡Era una barbaridad! Y era como ¡Buah, madre mía! ¡Qué pasada tal! Y bueno, pues eso. Este canal, la verdad, es que fueron los inicios míos en YouTube. Y le tengo muchísimo cariño. Y después, un poquito más adelante de eso, ya mi amiga y yo descubrimos el contenido de Beauty. Recuerdo perfectamente el primer vídeo que me pasó de una chica andaluza, no sé de qué parte, que estaba haciendo un vídeo en el jardín de su casa. Y era un vídeo de productos acabados. Y hacía pues una review de cosméticos que había terminado y si repetiría, si no. Y al principio a mí se me hizo rarísimo porque los vídeos que había visto hasta entonces eran más como vídeos de música, etc. Y de repente, este fue el primer vídeo que yo vi de una persona sentada delante de una cámara y hablando sobre cosas. Entonces recuerdo que se me hizo como muy chocante. Como ¡Uy, qué cosa más rara es esta! Pero amigas, enseguida le pillé el gustillo. Le pillé el gustillo y ahí me puse a, pues bueno, a ver un montón de... Empecé a descubrir canales que en aquel momento había muy, muy poquitos. Era algo muy nuevo en España. O sea, igual el rubio se estaba empezando con su canal de YouTube en aquel entonces. Y bueno, eso. Empecé a descubrir algunos canales de moda y maquillaje. Y bueno, mi amiga y yo, viciadísimas. Y en ese momento, pues nos empezó a interesar mucho todo el tema de la moda, del maquillaje. Sobre todo el maquillaje, empezamos a aprender a maquillarnos, a comprar nuestros primeros productos. Y de nuevo, es una etapa que la recuerdo con muchísimo cariño. Porque pues al final fue un proceso que yo compartí con mi mejor amiga de toda la vida. Entonces eso también pues daba muchos puntos, ¿no? Y el tener ese hobby en común entre las dos, pues fue algo muy bonito. Y veíamos vídeos y luego los comentábamos. Y nosotras nos queríamos hacer un canal. Porque al final consumíamos tanto contenido que nosotras en nuestra casa, pues nos grabábamos vídeos por puro entretenimiento, ¿no? Antes no tenías internet y llegabas a casa después de clase. ¿Y qué hacías? Pues yo qué sé, te ponías a jugar con algo, te ponías a hacer cosas que no requieran de pantallas. Más allá de tu hora diaria de 20 y messenger. Bueno, messenger y 20 creo que no se colapsaron en ningún momento. Pero eso, más allá de esa horita que tenías para estar en 20 y hablar con tus amigas, pues el resto del tiempo de la tarde, pues o veías la tele o hacías cosas. Entonces, pues mi pasatiempo y el de mi amiga era ponernos a grabar vídeos de maquillaje y hablarle a la cámara. Pues hoy os voy a enseñar mis favoritos de este mes. Y nada, ahí nos poníamos hoy un tutorial de maquillaje. Y nosotras teníamos unas ganas increíbles de crearnos un canal de YouTube porque estábamos todo el día con YouTube, todo el día en casa grabando vídeos que nunca subíamos. Y era como, joe, queremos hacer esto, pero pues obviamente nos da muchísima vergüenza el que dirán. Porque no sé a día de hoy si te creas un canal o una cuenta pública en redes sociales si hay mucho prejuicio. Porque yo como que ya he pasado por esa etapa hace muchos años, pero desde luego que hace 13 años crearte un canal de YouTube era la cosa más rara del mundo. Entonces, teníamos muchísimas ganas, pero nos daba muchísimo palo. Pero al final, pues las ganas nos pudieron y era como, es que no aguanto más, yo quiero crearme un canal. De hecho, nosotras como que teníamos confianza de que nos podría ir bien. Y decidimos hacerlo. Decidimos hacerlo, no sé qué año fue, pero me acuerdo que fue en enero. O sea, fue como empezar el año y decir, este año me creo el canal de YouTube. Y ella se creó el suyo y yo me creé el mío. Que mi canal al principio se llamaba Mighty Place. ¿Por qué Mighty Place? Pues simplemente porque había una bloguera, ¿de dónde es? No sé si es de Dinamarca, que se llama Lisa Olson y su blog en aquel entonces era Lisa Place. Y yo dije, pues me apetece algo que sea como el rincón de Maite, el lugar de Maite. De hecho, el canal que se hizo mi amiga se llamaba Leire's Corner, de El Rincón de Leire. Y yo quería algo también, queríamos... Las dos teníamos la misma idea. Entonces ella se hizo el canal de Leire's Corner y yo pues Mighty Place. Ah, bueno, espérate, a todo esto un pequeño inciso. Me he saltado Blogspot. La época de Blogspot, madre mía. Otra red social en la que obviamente yo estaba ahí creando contenido público y subiendo fotos de mis outfits, fotos de... En general, esa fue la época en la que me compré mi primera cámara reflex y empecé a descubrir la fotografía. Entonces ahí empecé a sacar muchísimas fotos, a editarlas y entonces subía pues las fotos que hacía básicamente. Tampoco no era muy de escribir, rollo blog de os cuento el día de hoy, os cuento una reflexión. Simplemente pues colgaba fotos aleatorias y tal. Que recuerdo que en esa época fue cuando Dulceida empezaba también con el blog, que era como la más famosa. O sea, y de nuevo es como curioso porque, o sea, pues no sé cuántos seguidores tendría. Seguro que a día de hoy, si viésemos el número que tendría, parecería poco. Pero es que en aquel entonces era muchísimo porque había muy poquita gente que estaba activa en redes sociales. Pero bueno, eso, cierro el inciso de Blogspot que la verdad se me ha olvidado por completo. Y avanzó un poco de nuevo a cuando, pues cuando me abrí el canal de YouTube. Cuando me abrí el canal yo estaba súper contenta, mi amiga también. Es que, repito, nos lo pasábamos pipa. Yo me acuerdo después del cole, antes de ir a clases de baile, yo iba a casa de mi amiga. Grabábamos vídeos juntas también, separadas. Fue una época como muy bonita y bueno, y obviamente las redes sociales no eran lo que era a día de hoy. En general el contenido como que se recibía muy bien y no era como algo que te absorbiese tanto. Aunque obviamente ahí ya empezabas a compararte con otras creadoras. Que si esta es más guapa, tiene este cuerpo, tiene más ropa, tiene más maquillaje. Sí que ahí, sí que obviamente, pues bueno, pues empezó el juego de las redes sociales, ¿no? Lo que hasta, yo qué sé, con Twenty no pasaba. Como que no te comparabas en ese sentido. No había como frustraciones de es que esta tiene esto y yo no. Como mucho podía haber como cierto tipo de comparación en cuanto a quién es más popular y quién tiene más amigos en Twenty. De eso sí me acuerdo. Bueno, que era como estaba la, pues yo qué sé, las personas más populares del pueblo. Que tenían como muchísimos amigos en Twenty y pues luego había gente que tenía menos y tal. Pero no recuerdo que tampoco surgiese mucha comparativa o tal. En YouTube me acuerdo que pues ahí sí que empezaba un poco todo esto. Pero bueno, yo estuve durante varios años creando contenido de moda y maquillaje. Son vídeos que ya he quitado de mi canal, la verdad. Los tengo en, los tengo, o sea, yo los tengo, pero no están públicos en mi canal. Porque bueno, decidí que no quería, no quería que estuvieran públicos, la verdad. Pero bueno, es una época a la que le tengo mucho cariño. Y nada, y en aquel momento era puro hobby, obviamente. Entonces yo también tuve temporadas de que de repente no me apetecía subir vídeos y de repente desaparecía. Luego de repente volvía. Los vídeos eran súper informales, además. O sea, no tiene nada que ver con el contenido que se sube a día de hoy a YouTube. Yo creo que cualquier persona que a día de hoy se cree un canal ya empieza creando un contenido muchísimo más profesional. Aunque sea su primer vídeo, porque es lo que ahora se ve y se lleva. O sea, ya no hay vídeos como los que había antes. Que de hecho, cada vez que me aparece un vídeo de repente... YouTube me recomienda un vídeo de un canal al que sigo estando suscrita. Y me recomienda un vídeo de hace 13 años. Bueno, bueno. Me encanta verlos porque me pongo muy nostálgicas. Que eran vídeos que ni siquiera se editaban apenas. O sea, y hablabas... No sé. Era otra esencia completamente diferente. Y nada, pues le tengo mucho cariño a esa etapa. Luego ya apareció WhatsApp. Que yo creo que estaba en primero de bachiller. Que ya 20 empezaba ya a flojear un poco. Cuando apareció WhatsApp. Y luego ya apareció Instagram. Que cuando apareció Instagram yo estaba también entre primero y segundo bachiller. Tendría como 16, 17 años. Y ahí también recuerdo que empezaban a haber aplicaciones en el móvil. Ahí ya empezamos con los móviles... No sé cómo llamarlo. Pues los móviles que tenemos a día de hoy. Porque hasta entonces los móviles que teníamos no tenían acceso a internet. ¿Qué recuerdos? Madre mía. Pues eran móviles que te servían para enviar SMS. Para descargarte polítonos y enviártelos por Bluetooth. Y poquito más. Y recuerdo que a los 16 tuve mi primer móvil. Ya con aplicaciones. Porque ahí ya pues existía WhatsApp. Instagram. Y entonces ya las redes sociales pasaron de ser algo que consumes. Cuando estás en tu casa. Delante de un ordenador. Como de manera un poco más consciente. ¿No? De decir. Vale. Ahora voy a dedicar este tiempo a hacer esto. Pasaron de ser eso a ser algo que te acompañan cada momento. Cada minuto de tu día. Porque literalmente lo llevas encima en el móvil. Yo obviamente a tope con Instagram. Desde que se creó. Es que... Bueno. Ahora no voy a tirar para abajo. Porque no voy a llegar nunca. Pero yo tengo Instagram desde hace más de 10 años. O sea. Ayer por ejemplo. Me salió una notificación de recuerdos. De lo que te envía Instagram. ¿No? De hace tantos años este día estabas haciendo esto. A mí me salen cosas de hace 9 años estabas. Subiste esta foto a Instagram. Y nada. Pues yo a tope con Instagram. Yo cualquier red social que aparecía. Ya os digo. Ahí estaba. Sí que también seguía con Twitter. En aquel momento. Ya empezaba como a tuitear como cosas más personales. Cuando subía vídeo pues lo avisaba por ahí. Y Instagram lo usaba. Al principio lo usaba de... O sea. Aunque yo estuviera haciendo vídeos en YouTube. Lo usaba de manera personal. No creaba contenido de moda en Instagram. Pues quizás sí que subía fotos de algún outfit y tal. Pero es que era una red social nueva. Entonces tampoco había mucho movimiento todavía. Yo estaba ahí a tope. Me gustaba editar fotos como siempre me ha gustado. Desde Metro Vlog. Así que nada. Pues ahí estaba utilizándola. Y así seguí. Desde entonces yo creo que ya desde que apareció Whatsapp, Instagram, YouTube. Ya estaba como más establecido. Pues ya desde ahí hasta a día de hoy. Que son como nueve años, la verdad. Sí, nueve, diez años. Como que más o menos ya se han establecido esas redes sociales. Y lo que ha hecho es aumentar su consumo. Y las personas que están dentro de esas redes sociales. Pero no ha sido tanto como los años anteriores. Que ya os digo. Constantemente estaban apareciendo redes sociales nuevas. Y era como muy cambiante todo. Desde entonces sí que apareció Snapchat. Que obviamente yo ahí estaba a tope con Snapchat. Luego ya se dejó de usar un poco. Y bueno, yo creo que hasta hace un par de años que TikTok empezó a coger fuerza. Como que ha habido muchos años como más estables de YouTube, Instagram, Twitter. Que Twitter lo dejé. Y la verdad me alegro muchísimo de haber dejado Twitter. Es una red social que como que no me entero ni de que existe en mi día a día. Cada vez que escucho a alguien hablando de Twitter normalmente no son cosas positivas. Entonces es como mira, me alegra de no tener ningún tipo de interés en esta red social. Y no estar activa porque ya bastante tengo con las demás. Así que un problema menos. Y nada, me quedé con YouTube e Instagram principalmente hasta día de hoy. Bueno, y ahora tenemos podcast. Que se puede considerar también una red social nueva. Y bueno, voy a mirar en el móvil por si se me olvida alguna. Yo creo que no. Bueno, también tenemos Pinterest. Que sí que es una red social. Ahí sí que no ha estado como a tope. Tenerla la tengo y utilizarla la he utilizado. Bueno, ostras. Vale, se me ha olvidado otra. Hay muchísimas redes sociales, madre mía. Tumblr. La época de Tumblr, por favor. Que era como el antiguo Pinterest. Básicamente era... Sí, era el mismo formato un poco. No sé si sigue existiendo. Pero bueno, en Tumblr sí que estuve a tope. Estuve muy activa y me encantó. Luego ya pues dejé de usarlo y apareció Pinterest. Y ya pues como... Ya me había desenganchado un poco de ese tipo de plataforma. Y como eran muy parecidas. Pues lo usaba de vez en cuando y tal. Pero tampoco ha sido algo muy constante. Y bueno, luego también a día de hoy tenemos BeReal. Que empecé a usarlo, amigas. Y dije, mira, no quiero una más. La verdad. Así que bastante tengo con Instagram, con YouTube, con Spotify, Podimo. Bueno, todo lo que son los podcasts. Y de vez en cuando TikTok. Que en TikTok todavía se me resiste mucho. La verdad. Me da bastante pereza. Porque sí que es una red social altamente adictiva. Como lo es Instagram. Y bueno, ando ahí. Tengo dilema. Porque obviamente también trabajando en redes es como... Te viene bien tener TikTok y estar activa. Pero yo todavía estoy que me resisto. La verdad. El caso es que como veis, las redes sociales han formado gran parte de mi vida. Y llevo ya pues más de 13 años. 16 quizás en total utilizando redes sociales diariamente. Y no solo utilizándolas como consumidora, sino también como creadora. Desde el principio que descubrí las redes sociales siempre las he enfocado como creadora de contenido. Porque pues descubrí que era un hobby que me encantaba hacer. Siempre me ha gustado. En la fotografía. Los vídeos. Me ha gustado mucho el comunicar. Todo lo que sea como creativo. Me ha encantado. Entonces, pues sí que es algo que ha tenido mucha presencia en mi vida. Y a veces como que me para pensarlo y digo, ostras, Maite, esto es heavy en realidad. Porque yo no recuerdo cómo era mi vida antes de las redes sociales. De hecho, o sea, no antes de que existieran las redes sociales, sino antes de ser creadora de contenido. Y de estar como pensando en ideas, creando contenido, compartiendo, leyendo comentarios, feedback, mostrando mi imagen públicamente, contando cosas sobre mí, compartiendo. O sea, no recuerdo cómo era mi vida antes porque empecé a hacerlo desde muy pequeña. Empecé... Yo creo que cuando más ya cogió fuerza fue cuando abrí mi canal de YouTube. Porque ahí ya era yo mostrar mi cara. Todo lo que había hecho anteriormente en Twitter, cuando pues la cuenta fan de los Jonas Brothers, en Twenty, Metroflog, Fotolog, todo. Pues al final ahí yo sí que era una persona anónima. Pero ya cuando apareció YouTube ya empecé a mostrar mi cara, a contar cosas sobre mí. Entonces... Pues eso, a veces lo pienso y digo, esto es un poco heavy. Y me da como un poco de vértigo. No sé, no sé qué sensación me genera, pero es un poco como... Ostras, es que no recuerdo cuál es mi vida antes de las redes. Tengo compañeras, por ejemplo, en redes sociales que empezaron hace poco. Que igual empezaron hace un par de años, ¿no? Y a veces pues sí que sale la conversación de... Pues echo de menos mi vida antes de las redes sociales, ¿no? Porque ahora hablaremos, pero todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y a veces pues dices, joder, de vez en cuando me apetece volver a mi vida antes de las redes sociales. Claro, a mí eso no me pasa porque no recuerdo cuál era mi vida antes de las redes. Y entonces en ese momento como que digo, ¿debería preocuparme esto? No es algo que me preocupe y de hecho... De hecho, a ver, sinceramente, ves es que yo en este episodio, amigas, o sea, no me he preparado nada. Pero estoy aquí reflexionando en voz alta. A veces sí que pienso, quizás prefiero que sea así. Que no recuerde cómo era mi vida antes de las redes porque igual es algo que me puede frustrar. Porque al final sí que es verdad que... Bueno, pues es algo que es complejo. La salud mental puede estar en juego muchas veces, ¿no? Como que está muy vinculado y tal. Y sí que a veces hay momentos en los que dices, ojalá ser completamente anónima. Que a nadie le importe, ni yo ni mi vida en absoluto. Que nadie sepa nada de mí. Y no tener que exponerme, que compartir nada, ¿no? Y sé que hay gente a la que le cuesta más que a otra. Y bueno, por eso en parte es como que... Bueno, ya que es mi realidad, como que agradezco que el crear contenido es algo que a mí siempre me ha salido de forma natural. Como que yo no tengo que hacer un esfuerzo por ponerme a ello o no sé cómo explicarlo. Al final siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho desde pequeña. Ha sido mi hobby durante los últimos 13 años, 15... Es que claro, depende. 13 si contamos YouTube. Que fue como ya un hito, ¿no? Eso ya marco un antes y un después. 15, 16 si contamos desde que empecé a utilizar redes sociales y a crear contenido. Bueno, sí. Pero bueno, el caso es que llevo muchos años. De los cuales los últimos 3 años más o menos lleva siendo mi trabajo. Lo cual me parece muy heavy, de verdad. Cada vez que me paro a pensarlo y digo Maite, este es tu trabajo. Y me siento tremendamente agradecida, sinceramente. Y es que nunca me voy a cansar de daros las gracias a todas las personitas que formáis parte de esta comunidad. Que veis mi contenido, que lo apoyáis. Porque es lo que siempre me ha gustado hacer. Ha sido mi hobby de toda la vida. Y es como que pienso, wow, si me viese la Maite de 15 años, que yo ahora voy a cumplir 28 este año. Si me viese la Maite de 15 años, yo creo que estaría tan contenta y a la vez le explotaría la cabeza de decir ¿Perdona? ¿Que esto es un trabajo? ¿Que se puede trabajar de esto? Porque claro, nadie, nadie se lo hubiese imaginado hace 15 años que las redes sociales crearían nuevas profesiones y que serían plataformas y canales que iban a coger mucho poder y que iban a incluso competir con los medios tradicionales que ha habido hasta entonces. Entonces, bueno, la verdad es que me siento como súper agradecida y muy contenta cada vez que lo pienso de decir Joder, como que he encontrado lo que me gusta hacer y lo encontré desde muy joven, muy pequeñita. Y sí que he tenido idas y venidas. He tenido temporadas que de repente dejaba de crear contenido porque me he tomado muchos descansos. Pero siempre he vuelto, siempre, porque era lo único que siempre me ha gustado hacer. Y bueno, amigas, después de todo esto, creo que este episodio va a ser un poquito largo, pero ya os digo, las redes sociales es algo que como con bastante peso en mi vida. Vamos a pasar un poco, ahora que os he contado ya como mi historia con las redes, a hablar un poco de los aspectos positivos, de los aspectos negativos que pueden tener y que tienen como todo en esta vida. Y vamos a ello con las preguntas que os hice en Instagram. Lo primero que os pregunté fue, ¿cuánto tiempo pasas al día en redes sociales? Y había tres opciones. Menos de tres horas, entre tres y seis horas y más de seis horas. De todas las personas que respondisteis, el 9% votasteis que más de seis horas. El 44% menos de tres horas y el 48%, que es prácticamente la mitad, entre tres y seis horas. Es mucho tiempo. Yo, amigas, no sé cuánto tiempo dedico exactamente, porque es muy difícil, porque una cosa es el tiempo de uso del móvil. Ya os digo, yo el móvil lo utilizo unas siete horas al día, ¿vale? Es muchísimo. Sí que es verdad que es mi trabajo. Entonces, a mí me cuesta, es muy difícil diferenciar lo que es trabajo de lo que es ocio. Porque al final, pues si trabajo en redes sociales, obviamente paso mucho tiempo en redes haciendo cosas relacionadas con el trabajo, pero también siempre las redes sociales han sido mi pasatiempo. Entonces, es una mezcla que es muy compleja de diferenciar y eso también es un factor que pesa mucho, porque al final las redes sociales antes eran mi hobby, ahora es mi trabajo, entonces ahora dedico el doble de tiempo a redes mínimamente. Y eso hace que esté todo el día ahí metida. Porque una cosa es el tiempo de uso del móvil, que ya de por sí lo utilizo muchísimo, como habéis podido ver, pero es que además de eso utilizo el ordenador, sobre todo para YouTube. Y ahí meto también muchas horas, entonces... A ver, sinceramente es una mierda. Porque al final mi trabajo, siendo las redes, es un trabajo que lo hago online. Es que ya no es solo que es un trabajo online, que lo hago en mi casa. Y eso, por lo tanto, hace que yo pase mucho tiempo en mi casa. Porque yo soy creadora de contenido, pero no soy de las que está siempre de viaje y viviendo una vida como mucho más, no sé, movida. Yo estoy realmente, mi día a día estoy aquí dentro, en mi casita, grabando mi podcast, grabando mi vídeo. Ahora que voy a camperizar la furgoneta, pues, y voy a crear contenido sobre eso, eso sí que he notado que me ha ayudado muchísimo a salir de casa, a grabar en un lugar diferente, a salir de casa, básicamente. Sí que es verdad que paso mucho tiempo en casa y paso mucho tiempo en casa con el ordenador y con el móvil. Uno, obviamente, por trabajo. Pero es que además, como es mi hobby, pues también invierto el tiempo. Que invierto trabajando y el tiempo que invierto en ocio. Entonces sí que es un tiempo que me gustaría limitar, porque al final es como que te pierdes. Y ahora vamos a hablar más en profundidad de las cosas buenas y malas que puede tener. Pero sí que estoy en un punto de decir, vale, Maite, hay que cortar un poco el tiempo de aquí, porque al final antes yo dedicaba mi tiempo de ocio a las redes sociales, pero en mi tiempo como laboral o estudiantil, pues, hacía otra cosa. Pero es que ahora mi trabajo es eso. Entonces, si el tiempo de mi trabajo y el tiempo de ocio lo dedico a lo mismo, es demasiado. Es demasiado tiempo de estar metida ahí, de estar con pantallas. Y por eso os digo que este episodio me va a venir muy bien para coger y dedicarme una horita a estar aquí hablando en voz alta y pensando en, ok, ¿cuál es mi situación actual con las redes sociales? Yo ahora mismo estoy en una situación en la que me gustaría dedicarle menos tiempo y de esa manera también poder dedicar más tiempo a otras cosas que no requieran pantallas. Y en relación a esto voy a compartir todas las respuestas que me habéis dado a qué aspectos negativos o cómo se afectan las redes sociales de manera negativa. Que la verdad, la mayoría de las respuestas, yo creo que todas coinciden. No creo que esto sea un tema donde haya como diferentes posicionamientos. Yo creo que en general como que todas somos conscientes de qué es lo bueno y qué es lo malo que tiene esto. Entonces, es que la mayoría de las respuestas que me habéis dado pues son prácticamente iguales. Pero vamos a ello. Cosas negativas que tienen las redes sociales. La primera más habitual y obvia es la espiral de perder el tiempo sabiendo que tienes cosas que hacer y no poder parar. Pues eso, dedicar un tiempo que quizás no está siendo útil y que sí que podrías estar haciendo otras cosas. Ya no otras cosas para ser más productiva y no perder tiempo. No, sino yo lo relaciono con cosas que realmente te hagan sentir bien. Porque muchas veces estamos en redes sociales pero no estamos invirtiendo el tiempo de una manera que nos haga sentir bien. Entonces, para mí el problema no es el estar no haciendo algo productivo porque hemos hablado ya de la productividad en este podcast y ya sabéis un poco lo que opino. Para mí el problema no es el, joe, no estoy haciendo algo productivo sino el, estoy invirtiendo el tiempo en hacer esto pero es que ni siquiera me hace bien a nivel salud mental. Podría igual estar, no sé, haciendo un bordado haciendo alguna manualidad o algo más creativo que me aporte más. Obviamente, dependiendo del contexto y el momento del día porque a veces también yo creo que está bien el decir mira, quiero ver algo como más banal. Quiero simplemente entretenerme, quiero distraerme un poco siempre y cuando no cruce ciertos límites. Que como todo en la vida, lo difícil está en encontrar el equilibrio. Y bueno, que también obviamente a veces sí que es un problema que no hagas cosas productivas que deberías hacer pues yo que sé, tendrías que estar trabajando en este momento pero estás en Instagram. Pues sí que dependiendo del contexto, pues eso puede ser un problema, ¿no? Así que bueno, se repite muchísimo el hecho de dedicarles demasiado tiempo y sentir que nos están quitando mucha energía. Por aquí también comentáis guardé tips de organización que luego no aplicaba y eso me daba culpa. Al final es que estamos expuestas a demasiados estímulos. O sea, es una pasada. Porque tú entras y en 15 minutos puedes haber visto 30 vídeos. Cada uno de una temática diferente y entonces pues lo que comenta aquí Marielita guardas cosas porque quieres hacerlas pero luego realmente nunca las haces porque has guardado tantas cosas que hacer que lo que te falta es tiempo para hacerlas porque quizás pasamos mucho tiempo en redes. ¿Qué más? Al comparar mi cuerpo con el de muchas chicas me hace sentir que muchas veces no soy suficiente. Se repite muchísimo el compararnos físicamente. A mí esto la verdad es que me da un poco de miedito. Sí que por otro lado sí que está creciendo cada vez más el movimiento de aceptación corporal y hay cuentas que cada vez están cogiendo más visibilidad de personas que tienen cuerpos diversos cuerpos que se salen de la norma y me alegro mucho que eso esté pasando pero también creo que no es la mayoría. Y sí que a mí me da un poco de respeto eso y siento que, no sé, con TikTok por ejemplo digo, wow, como que siento que hay entre la gente joven de hoy en día una presión muchísimo mayor en cuanto a la apariencia física de la que había antes. Es lo que he dicho antes o sea, en Twenty no teníamos estos problemas. Sí que existían, ¿vale? Porque desde siempre ha existido el compararse desde siempre ha existido el canon social y el sentir que no encaja si querer encajar. Pero, ostras, las redes sociales siento que lo han potenciado muchísimo más y de hecho agradezco el no haber tenido redes sociales hasta los 16 años y que a los 16 lo que había era pues igual Twenty o, quiero decir, no era lo que es a día de hoy. Y es como que pienso lo que supondría lo que tiene que suponer ser a día de hoy adolescente con las redes sociales que existen a día de hoy y como que me da mucho respeto. Sí que es verdad que a todas nos afecta pero, bueno, yo considero que ya he madurado un poco como que he vivido más en la vida como para tener cierto criterio, cierta perspectiva y que no me afecte tanto todo esto, ¿no? Pero es muy heavy. Y además, algo que siento que pasa es que por lo general las personas que tienen más alcance y que tienen más seguidores son las personas más normativas porque al final todas acabamos siguiendo a esas personas que tienen la vida, que tienen el cuerpo que nos gustaría tener. Y es una espiral muy peligrosa, la verdad. De hecho, siento que me alegro de haber cambiado de contenido porque, como os acabo de comentar, yo empecé haciendo contenido de moda y maquillaje. Y sí que siento que ahí tenía como mucha más presión, por ejemplo, de aparecer en los vídeos siempre maquillada con el pelo hecho, con la ropa y ahora yo hago vídeos sin maquillar, con el pelo que tengo, como que soy consciente de que mi contenido ya no se basa en mi estética. Y cuando creaba vídeos de moda y maquillaje, pues al final toda la atención iba a mi estética. De os voy a enseñar estos looks, este maquillaje, este peinado y siento que me alegro de haberme alejado de eso porque no sé qué sería de mí si hubiese seguido creando contenido de ese tipo. Igual no hubiese pasado nada, yo qué sé. Pero, por ejemplo, yo tenía claro que me quería operar la nariz a los 18 años, ¿no? Entonces, si mi contenido se hubiese basado en mi estética a día de hoy todavía, digo, pues quizás me hubiese operado por la presión que seguiría teniendo en cuanto a mi estética. O quizás, por ejemplo, ahora, está mucho más normalizado pincharse los labios, ¿no? No sé cómo se le llama pincharse los labios, no sé, es que no sé, ya veis que no sé. Ponerle más volumen, lo que sea. Como que veo que está muy normalizado y es una de las cosas que yo digo, si a mí esto me hubiese pillado con 16 años, yo me lo hubiese hecho. Porque, por ejemplo, yo tengo los labios muy finitos y yo sé que, por ejemplo, eso es algo que yo me hubiese hecho. Y con eso, pues más cosas. Al final acabaría como queriendo retocar mi estética para acercarme mucho más al canon por el hecho de que mi contenido se basaba en mi estética. Marti comenta que el que dirán antes pensaba mucho lo que subía. otra cosa negativa de las redes sociales es el que al final estás expuesta a muchas personas que van a crear una opinión sobre ti y sobre todo hay muchas personas que no entienden cosas básicas de educación y que se creen con derecho a decirte cosas que nunca te dirían a la cara, decirte cosas que ni van ni vienen. porque una cosa es el juicio y al final el juicio es inevitable que tú pienses automáticamente pienses algo sobre alguien pero otra cosa es qué haces tú con ese juicio y ahí creo que está el límite. Tú puedes de manera automática inconsciente de repente pensar algo no positivo de una persona pero de ahí a que cojas y se lo digas como además con intención de herirle cuando quizás es una opinión que es que no le va a hacer bien en absolutos como para eso o sea quédatelo para ti porque seguro que a ti no te gustaría que te lo hicieran y eso es otra cosa negativa que tienen las redes. Paula comenta mayor miedo para atreverme a hacer según qué cosas por la maldad que he visto en ellas supongo que relacionado con lo que acabo de comentar que al final parece que no puedes parar de darle hacia abajo para ver más pues lo dicho al final es adictivo y nos hemos acostumbrado a tener constantemente pequeños estímulos que nos dan como un chute de energía como de emoción como de morbo por ver lo que viene después por curiosidad por sabes que no tiene un fin es que es completamente ilimitado y al final hace que de repente lleves 20 minutos y dices ostras llevo 20 minutos aquí dándole para abajo para abajo viendo cosas cuando solo quería responder a un mensaje Andrea comenta siento presión por subir contenido y que el esfuerzo no se traduce en más visibilidad esto es uno de los aspectos negativos que tienen las redes y sobre todo cuando las utilizas de manera profesional pues porque tienes un negocio y quieres darlo a conocer o porque trabajas creando contenido que al final para poder sustentarlo las redes te obligan por así decirlo a mantenerte activa y a mantenerte relevante y eso puede ser muy agotador y además es que no hay como una no hay una clave concreta a veces haces un contenido que te lleva muchísimo tiempo elaborarlo te esfuerzas mucho y de repente no llega a casi nadie luego de repente haces algo que lo has hecho como súper rápido de manera improvisada y no tienes expectativas y lo ve muchísima gente es como muy incierto en ese sentido y sobre todo lo que pasa es que cada vez el formato el sistema de redes te obliga a producir más y más y más y al final es también como muy contradictorio porque es un trabajo creativo al final el crear contenido y para cualquier trabajo creativo hace falta seguir ciertos ritmos de tener temporadas de estar cogiendo inspiración de no hacerlo deprisa y la prisa y la inmediatez en las redes es pues de lo de lo peorcito que hay la verdad esto es muy fuerte por aquí comentan en mi antigua cuenta de instagram acabé recibiendo malos comentarios que decían que me suicidase eso me afectó tanto que llegué a acabar en el hospital por intentarlo madre mía me parece veis es que a los niveles que que estamos llegando o sea de verdad nunca digas nada a alguien que no te gustaría que te lo dijeran a ti es que incluso a veces comentamos cosas que es como ¿qué quieres que te responda esto? o sea quiero decir para eso guárdate la opinión para ti y ya está es que es lo que he dicho antes el juicio puede ser normal pero luego lo que decides hacer tú con él eso ya es completamente una decisión tuya consciente y es que no podemos hacer lo que nos da la gana de verdad que quienes están al otro lado de la pantalla son personas reales si no te gusta una persona pues simplemente deja de seguirla pírate pero el quedarte intencionadamente a decir algo negativo porque una cosa es hacer pues una crítica constructiva desde el respeto basada en yo que sé el contenido que ha creado esa persona pero a veces cuando nos ponemos a es que literalmente a echar mierda sobre la persona a inventarnos su vida a no sé o sea es que me parece yo siempre algo que que a mí me ayuda sí que es verdad que yo no afortunadamente como que no no suele ser mi día a día recibir comentarios negativos pero a mí siempre me ayuda el primero el saber que una persona que hace ese tipo de comentarios es una persona que no está bien que no está bien en el sentido de yo cuando las veces que me he sentido bien en mi vida no he tenido ningún tipo de intención de meterme en la vida de los demás porque estaba ocupada disfrutando de la mía los momentos en los que me he podido sentir más frustrada o me ha afectado más como la vida de los demás suele ser cuando pues cuando yo no estoy bien en mi vida o no no estoy bien en la relación conmigo misma al final esos comentarios es un reflejo de de la situación que tiene esa persona en ese momento concreto y luego que nadie te conoce al 100% o sea y esto os lo digo tanto para bien como para mal las personas que compartimos contenido en redes sociales compartimos un pequeño trocito de lo que somos nosotras de lo que puede ser nuestra vida y lo que pasa es que la gente coge ese pequeño trocito y en base a eso se inventa todo lo demás es como como yo he visto este 5% me invento que el 95% restante será así y nos inventamos muchas cosas que son suposiciones que hacemos pero nunca realmente vamos a conocer a esa persona y eso lo digo tanto para mal como para bien también a veces idolatramos de más a ciertas creadoras de contenido y es como ten presente que esa persona solo te está mostrando un cachito muy pequeño y a veces también esto pasa como que nos inventamos el otro 95% y nos imaginamos que es maravilloso también tanto para bueno como para malo entonces que eso que a mí algo que me ha ayudado con comentarios negativos es saber que este comentario que está haciendo esta persona lo está haciendo basándose en suposiciones y cosas que se ha inventado la mayoría del tiempo son cosas que se ha inventado en base a algo que ha visto y que luego ha construido por sí misma todo lo demás y sí que es verdad que a mí al ser creadora de contenido eso me ha hecho también consumir contenido con mucho más criterio o al menos yo sí que tengo muy presente que lo que veo no es la realidad por completo porque muchas veces yo veo vídeos míos y veo quizás como alguna suposición que tiene una persona algo que presupone sobre mí en base a ese vídeo que ha visto y digo es que no es así entonces como lo he vivido desde mí pues cuando veo vídeos de otras personas o contenido de otras personas soy completamente consciente de que esto al final es una pieza audiovisual que ha creado esa persona y ya está y su vida tiene muchísimos más matices y de hecho aprovecho también para comunicaroslo que es algo que yo he repetido muchas veces y todas las veces que lo tenga que repetir lo seguiré repitiendo porque me parece importante al final yo el contenido que creo y sobre todo con pues yo que sé con los vídeos que hacía antes en youtube antes del podcast que hacía vídeos pues de mi día a día como vídeos tranquilitos y tal esos vídeos tienen como un 50% de realidad de soy yo es mi casa real no sé como son las cosas que hago en mi vida pero también tienen otro 50% de que mi intención principal no es enseñarte mi vida sino yo cuando creo ese vídeo mi intención principal es hacer una pieza de contenido audiovisual que para ti sea relajante que para ti sea agradable pues como quien graba una película o una serie que al final pues hay tomas que están pensadas todo está un poco preparado para ponerme a producir ese contenido ¿no? entonces es como una serie basada en hechos reales básicamente sí que hay una parte de realidad pero luego tú lo adaptas sabiendo que va a haber una audiencia que lo va a ver entonces yo que sé yo cuando me hago una receta no tiene nada que ver cuando me hago una receta yo en mi casa si no la estoy grabando que cuando estoy grabando la receta para empezar porque cuando grabo la receta voy a ordenar la cocina ¿por qué? porque la principal intención de mis vídeos es ofrecer un contenido que te relaje que visualmente sea bonito y te pueda entretener entonces pues yo en mi día a día voy a la cocina y a veces tengo la cocina patas arriba y me hago la receta súper rápido pim pam pum pero en los vídeos pues como tengo que grabar cambiar ahora esta toma pues hago las cosas despacito tal entonces yo eso lo quiero dejar súper claro siempre no estoy mintiendo en los vídeos pero sí que hay una parte de realidad de que es mi vida es mi casa es mi tal ¿sabes? soy yo pero estoy haciendo las cosas sabiendo que se graban y eso es completamente normal y natural por eso yo cuando veo otras creadoras de contenido pues soy consciente de ello y a mí no me importa en plan eso es su vida al 100% eso es lo que está haciendo todos los días pues igual todos los días no está haciendo eso lo está haciendo ahora que lo está grabando y lo está haciendo de una manera más lenta o más tal y igual al día siguiente de repente tiene un día de estar con prisas de tener la casa patas arriba de estar yo qué sé me explico ¿no? es que tampoco me quiero enrollar mucho con esto pero es eso que al final lo que vemos es solo una pequeña parte de la realidad y sabiendo esto y teniendo esto súper claro desde ahí es donde tenemos que consumir ese contenido ¿qué más me comentáis? bueno se repite constantemente eso la pérdida de tiempo la comparación espacios tóxicos discursos de odio por aquí también comentáis algún día que me sentía tranquila contenta concentrada o satisfecha algo he visto o he leído que me ha roto mi paz mental esto a mí me ha pasado también muchas veces ¿no? como que a veces de repente ves una noticia o ves un tipo de contenido que te hace como darte cuenta de existen personas con opiniones completamente diferentes ideologías o de repente ves un vídeo yo que sé por ejemplo de un matadero y bueno pues de repente como que conectas con el lado negativo o con lo más cruel de la realidad y del mundo y así de repente sin esperártelo pum pues te viene como una dosis de información que no te hace bien por aquí también comentáis a veces me comparo porque tal persona es muy productiva o tiene la oportunidad de viajar vale con este tema de los viajes por ejemplo sí que quiero comentar una cosa y es que muchas veces seguimos a personas y el contenido que vemos en redes sociales es de personas cuyo trabajo son las redes sociales y pues igual hay gente que parte de su trabajo es viajar de aquí para allá de enseñar los viajes y claro es que es un porcentaje muy pequeño de la población porque no es el estilo de vida normal o estándar que tiene cualquier persona entonces ostras claro esto puede ser muy frustrante porque al final tú tienes tu vida de estar todo el día en casa o en una oficina o en clase encerrada y de repente ves que hay gente que sigues en redes que constantemente está viajando y claro puede ser muy frustrante pero es que eso no es es que eso no es normal por así decirlo eso es un porcentaje muy pequeñito de la población que justo tiene este trabajo pero es que es lo que digo es un estilo de vida que para nada es lo habitual y yo a veces desde mi pequeña escala porque yo soy creadora de contenido y tengo la suerte de poder trabajar de esto pero para nada estoy a unos niveles de que vamos que me sobre el dinero por trabajar de esto ni que lleve un estilo de vida vamos que esté todo el rato viviendo experiencias súper de un lado para otro no o sea quiero decir soy autónoma yo estoy todo el día a mi casita trabajando y me da pues para pagarme los gastos del mes y poco más pero a veces desde mi pequeña escala no sí que digo madre mía o sea como estoy grabando un vídeo para youtube no y mi trabajo de ese día es grabar ese vídeo entonces si yo por ejemplo decido que quiero hacer un vídeo de una cita conmigo misma y entonces voy a ir por la mañana al cine y luego por la tarde yo que sé voy a comer por ahí o como hago esas actividades para ese vídeo es algo como muy fuera de la rutina de la mayoría de personas ¿no? pero es mi trabajo entonces no sé no me estoy explicando bien yo creo el caso es que no es lo normal esto y ¿qué pasa? que la mayoría de contenido que vemos es de personas que trabajan de esto lo cual es normal porque las personas que trabajan de esto pues al final son las personas que tienen más seguidores y como tienen más seguidores son las cuentas que más gente consume ¿no? pero esto crea como una espiral que es un poco paranoia porque dices es que al final es como que todas estamos viendo las cuentas de estas personas porque nos gustaría tener esa vida también y gracias a que todas nosotras estamos viendo ese contenido estas personas pueden trabajar de ello y entonces su vida es así como que pues viven experiencias que no vive la mayoría de personas tienen una rutina que igual apenas es rutina ¿no? como que pues eso de moverse mucho de vivir muchas cosas de no tener horarios fijos y eso al mismo tiempo puede alimentar la frustración de las personas que lo están viendo porque es como joe yo también quiero tener esa vida y precisamente el hecho de que mucha gente esté viendo eso es lo que permite a esa persona tener esa vida no sé si me he explicado bien es que es un poco bucle pero yo cada vez que lo pienso digo es un poco como paranoia esto ¿no? que al final todas vemos un contenido de la vida que nos gustaría tener y al final son poquitas las personas que consiguen tener esa vida gracias a todas las que estamos ahí viéndolo soñando con tenerlo pero la realidad es que es muy difícil tenerlo y que es poca la gente que consigue tenerlo gracias a la gente que quiere tenerlo madre mía me estoy haciendo un lío pero espero que algo se me haya entendido pero el caso es eso que no es lo no es lo normal o sea no es normal para nada y yo por eso también como que desde mi pequeña escala agradezco es que de verdad me siento tremendamente agradecida de poder vivir de redes sociales muchas veces esto me causa a mí mucha frustración a nivel de ser autónoma no tener ingresos estables y ya es que ya os digo yo no estoy forrada por trabajar en redes entonces sí que hay momentos en los que pesa bastante y hay días en los que dices mira pues hay días en los que echo de menos tener un trabajo de oficina y llegar y como saber lo que tengo que hacer sin tener que tomar decisiones porque todo lo estoy creando yo cumplir unas horas determinadas y luego ya irme a casa y no rayarme por cosas del trabajo porque hasta el día siguiente a las 9 no voy a tocar nada que sea trabajo y sobre todo el saber que va a entrar un sueldo ese mes y que voy a poder pagar mis gastos o al menos como la certidumbre de sé cuánto dinero va a entrar y así me puedo organizar este mes pues hay días en los que digo pues echo de menos eso pero bueno luego cuando lo pienso valoro mucho el poder elegir mi horario yo la verdad ser autónoma tiene cosas malas también tiene muchas cosas malas como todo en la vida pero si tuviese que ordenar por cosas que valoro más para mí el tener mi horario es algo que digo prefiero quizás ganar menos dinero tener más incertidumbre económica pagar unas cuotas elevadísimas lo que sea pero tener libertad en cuanto a mi tiempo que lo otro pero bueno eso que muy poca gente tiene la suerte de poder tener ese estilo de vida y que es algo que no es real que es real solo para muy pocas personas así que yo por eso también creo que es importante no solo seguir a creadoras de contenido que sigan ese estilo de vida sino también seguir a cuentas que tengan un estilo de vida más parecido al tuyo tanto personas que no trabajen en redes sociales y tengan su otro trabajo estudios lo que sea pero como una rutina que no sea solo redes sociales como también pueden ser personas que trabajen creando contenido pero que lleven como una vida algo más intermedio que no sea como el otro extremo y esa vida como quizás idílica que muy poca gente consigue tener y bueno como todo no son cosas malas vamos a pasar a las cosas buenas que os han aportado las redes sociales que una vez más son casi todas parecidas por eso estoy leyendo poquitas respuestas esta vez porque todo se repite al final es que todas las personas tenemos claro qué es lo bueno y qué es lo malo no hay como mucha diferencia de opinión en cuanto a esto entonces ¿qué cosas positivas os aportan las redes sociales? entretenimiento y creadoras de contenido de calidad información sobre viajes ánimos ideas de lo que quiero hacer aprendo mucho conocer a gente que promueve vestidos de vida saludables pero no tóxicos información valiosa contactarme con amigos comunidad de inspiración sobre todo el tema del veganismo y feminismo ideas creativas y motivación encontrar otras realidades que no creo que hubiese conocido sólo con mi entorno cercano recomendaciones de libros inspiración cosas bonitas visualmente distintos puntos de vista conectar con gente que está muy lejos conocimiento de temáticas que me interesan desconexión identificación con otras personas que están en mi misma situación inspiración personas productivas paisajes que flipas inspirarme aprender cosas identificarse se está repitiendo constantemente todo esto vale no voy a leer todas porque se está repitiendo constantemente pero al final es eso por un lado la inspiración de poder recibir como muchísimas ideas cosas que aplicar en tu día a día información también literalmente puedes aprender cualquier cosa a día de hoy en redes sociales y eso nos permite ser autodidactas en muchas cosas nos permite formar un criterio tener como conocimiento general y eso en realidad es increíble como la democratización del conocimiento que es que cualquier cosa la puedes aprender de manera completamente gratuita accesible para todo el mundo luego también otra cosa importante es el sentirte identificada con personas que están pasando por tu misma situación porque si no fuera por las redes pues quizás en nuestro entorno cercano no tendríamos a personas que estén pasando por la misma situación que nosotras que tengan los mismos tipos de problemas y eso pues al final ayuda mucho a sentirte como un poco acompañada un poco en comunidad de hecho mira así que voy a leer esta respuesta de Elena que comenta como persona LGBT en su momento fue muy importante encontrar una comunidad donde encajar claro quizás si no fuera por redes sociales en tu entorno no tienes a nadie que pertenezca al colectivo y entonces es muchísimo más difícil transitar por el proceso que puede suponer eso a nivel social y sentirte acompañada y ver referentes también también concienciarte sobre temáticas sobre las que nunca quizás te hubieras concienciado pues como puede ser el veganismo como puede ser el feminismo como puede ser la lucha por los derechos de las personas LGBT personas racializadas todo es que todo eso son cosas que yo estoy segura que de las que no me hubiese concienciado si solo hubiese tenido los medios de comunicación tradicionales porque son cosas que no las he visto todavía a día de hoy están como muchísimo más atrasados en ese sentido sin ir más lejos en el episodio anterior os comentaba que me hice vegana porque empecé a ver vídeos de mataderos y eso es algo que no te van a enseñar en la tele en los anuncios ni en ningún lado entonces sirve muchísimo para eso para concienciarte sobre cosas de las que quizás no te concienciarías para poder también divulgar y hacer activismo o sea son una herramienta brutal porque gracias a eso se puede llegar a muchísima más gente y amigas quien no ha hecho algún cambio significativo positivo en su vida porque ha visto algún referente en redes sociales y a raíz de eso se ha puesto a aprender a concienciarse es que realmente han supuesto un cambio muy heavy en la sociedad también obviamente pues el mantener contacto con tu gente sobre todo pues si vives lejos de ellas por ejemplo y en general también pues el entretenimiento al final es un pasatiempo más y las redes sociales no dejan de ser o sustituir lo que antes era la televisión ¿no? porque sí que es verdad que a veces como que nos alarmamos mucho de ostras llevo tantas horas en redes sociales pero antes esas horas las pasábamos viendo la tele quiero decir que no es que esas horas de repente antes las pasásemos en la calle siempre o haciendo cosas que no requieren de pantallas de estar como un poco aislada del mundo real para estar viendo otra cosa o sea esto ya existía antes cuando veíamos la televisión ¿no? creo que lo importante es como ser conscientes de desde donde lo estamos haciendo del tiempo que realmente le queremos dedicar y de que eso que estamos viendo al igual que cuando veíamos la tele también tiene un poco de ficción o al menos no es la realidad al 100% y eso esas son las cosas positivas yo la verdad es que no sería la persona que soy a día de hoy sin las redes sociales porque muchos de los valores que he ido adquiriendo de la identidad que he ido construyendo obviamente ha tenido muchísimo que ver con las redes sociales he conocido también a muchísimas personas a raíz de redes que eso para mí ha sido como algo que me ha aportado muchísimo a mi vida y sobre todo también pues siendo una persona introvertida a la que le cuesta conocer a gente nueva y dar con las personas que encajan conmigo pues a mí en las redes sociales me han supuesto como coger la autopista y ir directamente a personas a crear relaciones con personas con las que ya sé que puedo encajar y la verdad con eso me siento tremendamente agradecida y bueno obviamente a mí a nivel personal me han cambiado la vida también porque de repente se ha convertido en un trabajo para mí si no fuese por las redes pues estaría trabajando de otra cosa así que sí la verdad es que las redes sociales me han dado mucho y también tienen su lado negativo considero la verdad creo que no no me han afectado muchísimo negativamente tampoco porque cuando lo hablo con otras compañeras por ejemplo sí que noto que quizás como digo guau pues a mí no me ha afectado tanto esto en este sentido no sé si quizás es por lo que os he dicho porque lo tengo tan naturalizado y llevo tanto tiempo haciendo esto no lo sé obviamente sí que también siento la parte negativa yo también me he comparado me he sentido insegura a nivel físico a nivel de contenido a veces sigo teniendo un síndrome de la impostora brutal a la hora de crear contenido y de rayarme muchísimo por no saber si aporto algo que merezca la pena o que no o no saber por dónde tirar y lo que más me afecta de todo es el tiempo que paso esto es algo amigas que después de este episodio yo tengo que hacer tengo que ponerme a ello y limitar el tiempo que dedico a ello porque eso sí que siento últimamente como que me está pesando más también porque llevo como un par de años por ejemplo mi etapa en el campo como bastante solitaria y entonces al final pues si estoy en casa porque trabajo en casa mi trabajo son las redes estoy en una etapa de mi vida como un poco solitaria porque no tengo como muchos planes sociales no tengo a mis amigas a mi familia cerca pues al final es muy fácil acabar tirando de meterte en redes y es que sí que noto que es como algo súper inconsciente como que ya me sale cualquier huequito que tengo vacío boom voy a coger el móvil y a veces digo jomaite por qué no en lugar de coger el móvil es que no sé cuántas veces al día coger el móvil en plan de coger desbloquear y mirar no te sé decir porque iba a decir 50 pero es que igual lo hago más es que no lo sé o sea 50 me parece un número muy grande pero realmente es algo como tan inconsciente que igual lo hago más veces es que no lo sé pero bueno que en lugar de hacerlo muchísimas veces a lo largo del día podría hacerlo igual solo una o dos veces dedicar un tiempo porque total voy a ver lo mismo es lo mismo meterme pongamos el número 50 vale madre mía espero que no sea así pero yo que sé ya lo he dicho pongamos que me meto 50 veces al día vale pues al final es lo mismo meterme 50 veces al día para ir viendo todo lo que sube la gente poquito a poco que meterme una o dos veces al día y verlo todo de tirón y al menos es como que se paró un poquito el tiempo que bueno en relación a esto amigas la última pregunta que os puse era consejos para hacer un buen uso de las redes sociales de una forma pues más saludable y segura y una vez más todas las respuestas han coincidido así que aquí ni las voy a leer todo se resume en uno limita el tiempo que dedicas a las redes sociales que de esto es lo que estaba hablando ahora de quizás organizar un poco limitar el tiempo para limitar el tiempo en redes podéis pues simplemente fijaros un horario y hacerlo sin ningún tipo de herramienta pero si os interesa también hay aplicaciones y herramientas que os pueden ayudar alguna vez he usado alguna ahora no recuerdo cómo se llaman pero bueno en los mismos ajustes del móvil tienes el típico límite de tiempo que cuando ya llegas a X tiempo utilizando una aplicación te envía un aviso y te dice corta ya que te estás pasando y luego también recuerdo que instalé una aplicación que al final me la quité que cada vez que entraba en Instagram me hacía bueno me aparecía un texto donde me decía que tome una respiración consciente y entonces tomaba una respiración consciente y después de eso me preguntaba a ver si realmente quiero entrar y eso la verdad es que me servía bastante pero al final pues bueno al final me la quité porque había momentos en los que era como si tengo claro que quiero entrar y no quiero que me salga esta cosa cada vez que quiero entrar no recuerdo cómo se llama la aplicación pero bueno seguro que si buscáis en internet cualquier artículo que os salga sobre consejos para limitar el tiempo en redes seguro que aparecen estas aplicaciones y muchas más que yo desconozco incluso pero bueno eso por un lado el consejo más repetido ha sido obviamente limitar el tiempo en redes sociales y por otro lado el más repetido ha sido hacer una limpieza de todas las personas a las que sigues y ser más selectivas para de esa manera solamente seguir aquellas personas que realmente te aportan algo positivo que no te generan como esa frustración que te hagan aprender sí en definitiva que te aporten cosas positivas recuerdo la primera vez que hice una limpieza de gente a la que sigo que fue como bastante heavy porque pasé de seguir a 700 personas a seguir a 150 o así más o menos me acuerdo que estaba en aquel momento como muy rayada porque este es otro tema otro melonazo el hecho de dejar de seguir a alguien pues al final no todo el mundo lo entiende y al final el seguir a una persona en redes sociales es como una especie de código social que hemos creado y para mucha gente que la dejes de seguir pues es algo es como una falta de respeto quizás como que es como si me has dejado de seguir es porque no sé tienes algo en contra de mí o tal cuando a veces es como no simplemente he decidido que en mi Instagram quiero un contenido específico y ya está yo recuerdo que llevaba mucho tiempo dándole vueltas y al final cogí un día bueno un día no creo que fue una semana fue poco a poco progresivamente porque luego cuando empiezas amigas también os digo es adictivo te libera tanto que dices venga voy a subir de nivel entonces yo lo que hice fue pues primero dejé de seguir a cuentas que no me conocían en persona básicamente y que no me aportaban pues yo que sé cuentas que llevaba tiempo siguiendo que quizás digo va realmente en el día a día no las estoy viendo las quito después dejé de seguir a la gente del instituto como gente del pasado del pueblo y tal con la que ya no me relacionaba hasta que finalmente dejé de seguir incluso a la gente de mi propia clase esto también fue porque yo creaba contenido pues de cara al público por así decirlo y dije es que quiero que en esta cuenta todo el contenido que yo vea no quería mezclar como la vida personal con lo que era pues más el contenido en redes entonces quité a toda la gente fue una liberación de verdad y se nota muchísimo a la hora de entrar que tienes muchos menos estímulos entonces súper recomendado hacer una limpieza de cuentas a las que sigues y si por lo que sea no estás preparada para dejar de seguir a alguien porque sabes que esa persona se lo va a tomar mal o lo que sea siempre puedes silenciarla en redes sociales es otra opción que es válida y que ahí está y por último el otro consejo que se ha repetido estos son los tres más repetidos es el que no te creas todo lo que ves en redes sociales que está relacionado con lo que os he comentado antes al final no compartimos al 100% la realidad al final no compartimos al 100% la realidad esto no es una cámara oculta que dejas en tu casa y muestras lo que pasa realmente al final tú eres consciente de que hay una cámara delante y muestras ciertos aspectos de tu vida que esto también a veces como que yo me rayo mucho como creadora con esto porque digo yo no quiero enseñar solamente las cosas positivas y trato de la manera en la que puedo de también hablar de lo negativo pero es que es inevitable y sí que es verdad que cuando estás mal es que no te apetece sacarlo hacia afuera por ejemplo hace unos meses subí un vídeo a youtube que se llama tener un mal día e ir a terapia y en ese vídeo empieza el vídeo y salgo yo llorando porque tenía un día de mierda ese día y tenía que grabar vídeo y claro dije ¿qué hago? no me apetece una mierda grabar pero bueno es que esta es la realidad también y no voy a enseñar solo los días en los que estoy bien y no voy a fingir y darle al play y hacer como que estoy bien porque es que no me sale cuando estás mal estás mal y no quieres ponerte delante de una cámara y bueno empecé grabando el día pero luego lo corté y seguí el vídeo al día siguiente porque fue como vale ya he mostrado parte de la realidad pero es que tampoco tiene sentido que esté yo con una cámara durante todo el día si estoy mal y es que no me apetece es que no me apetece ponerme a hacer estas cosas ¿no? cuando estás mal no te apetece simplemente entonces claro pero al final es una bola porque solamente acabas compartiendo lo positivo pero luego también otra cosa que pasa es que muchas veces los momentos duros están relacionados con cosas privadas y cosas privadas que quizás no quiero compartir quizás me ha pasado algo a nivel familiar pero es que no lo voy a contar por redes sociales porque eso ya se sale de los límites de mi propia privacidad y también de la privacidad de personas de mi vida que no tienen por qué ser públicas entonces es complejo por ese motivo porque se mezcla la privacidad y también el hecho de que cuando estás mal no te apetece exponerte y y ponerte delante de una cámara entonces al final es como que siempre acabamos compartiendo lo mejor lo más destacado por eso casi siempre que vemos contenido a otras personas pues suele ser cuando estamos haciendo yo qué sé planes interesantes o no sé por ejemplo yo me doy cuenta pues mi pareja que apenas utiliza las redes sociales o sea sí que consume pero no comparte nada pero solo comparte pues cuando se va de viaje por ejemplo que creo que esto es bastante habitual cuando tienes una cuenta personal que sí porque también lo veo en amigas mías es que es muy heavy porque yo no sé lo que es tener una cuenta personal ya os digo estoy tan metida en redes desde tanto tiempo que que solo las uso como bueno las uso como creadora y también como consumidora obviamente pero la parte de creadora siempre está ahí entonces es muy difícil como diferenciarlo pero bueno amigas tratemos de limitar el tiempo que dedicamos a redes sociales si vemos que es algo que queremos hacer y que nos sentaría bien eso también pasa por hacer una limpieza de gente a la que sigues de verdad este espero que este episodio os sirva os sirva como señal de este es tu momento para evaluar tu relación actual con las redes sociales y tomar decisiones si es que la necesitas en cuanto a de qué manera quieres realmente utilizarlas yo cosas que voy a aplicar después de este episodio creo que voy a primero volver a hacer una limpieza que de vez en cuando cada equis tiempo está bien hacerla voy a hacer una limpieza de gente a la que sigo de canales a los que estoy suscrita voy a tratar de ponerme unos momentos concretos para entrar sobre todo en instagram que es la red social que más me consume porque youtube pues siempre está ahí también pero es un contenido más consciente porque no es tan rápido solo lo consumo cuando estoy en mi casa tranquila así que no considero que sea gran parte del problema esta red social y otra cosa que siento que necesito hacer es no solamente limitar mi tiempo sino decidir de qué otra manera quiero invertir ese tiempo porque si solamente digo vale voy a limitar el tiempo y ya pues al final se me va a quedar como tiempo muerto o vacío que antes dedicaba a redes que si no he decidido qué hacer previamente con ese tiempo es muy fácil decir bueno y te lo saltas pero si ya decides que voy a dedicar este tiempo a hacer esto esta tarde o voy a empezar a introducir estas nuevas actividades en mi día a día pues ese tiempo ya está ocupado y otra cosa que también quiero poner más en práctica que esto ya lo llevo poniendo en práctica un tiempo pero creo que puedo mejorarlo más es el no compartir contenido a tiempo real porque a mí antes me pasaba sobre todo con las stories ahora subo menos stories que antes pero antes me pasaba que era como que todo el rato es que me sale natural y todo el rato subía stories de lo que estaba haciendo en ese momento y entonces eso hace que esté todo el rato en redes entonces últimamente lo que trato de hacer es si estoy haciendo algo o veo algo a lo que quiero sacar una foto quiero grabar un vídeo lo hago pero desde la cámara del móvil y luego ya pues en un momento en el que dedique tiempo a eso pues me pongo a subir el contenido que sea pero no tengo por qué compartir todo al momento porque eso al final hace que una vez más estés todo el rato entrando a Instagram así que bueno amigas hasta aquí el episodio de hoy recordad este episodio si habéis llegado hasta aquí es una señal para que os replanteéis vuestra relación con las redes os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio ¡Aur!